Como decimos, quedan menos de 48 horas para que el presidente Puigdemont dé una respuesta a Madrid. María Luz Moraleda tiene más detalles desde Barcelona. Saludos, María Luz. Parece que el bloque soberanista está más dividido que nunca. El presidente catalán está recibiendo una gran presión a favor y en contra de activar la independencia. Cuéntanos cómo avanzan los debates en Barcelona. Hola Rosa, así es. Parece que esta respuesta, este ultimátum que tiene que dar para el lunes Puigdemont ha generado sin un problema interno entre los independentistas. Eso ha hecho que hoy el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y representante del partido Esquerra Republicana, saliese a decir a los independentistas a pedirles un llamado a favor de la unidad y a pedirles un voto de confianza para el presidente catalán Puigdemont y para el gobierno. Además, decía que el independentismo debe ser la base para cualquier tipo de mediación posterior con el gobierno central de España. Mientras que la CUP, es decir, el grupo que está en el ala más a la izquierda y más radical, pero que es clave en el Parlamento catalán para sustentar a Puigdemont, ha votado hoy a favor de que Puigdemont responda de forma clara si va a declarar la independencia, porque de lo contrario, decían, van a dejar de apoyarle en el Parlamento. Y además, ya anunciaban hoy que habrá marchas por parte de la CUP para la semana que viene. Y es más, en el partido del propio Puigdemont, en el PDK, también ha habido divisiones, por unos los que estaban a favor del diálogo y de frenar las prisas de la CUP, pero también otros 40 militantes que han creado una plataforma para también reclamar cuanto antes que suspenda la pausa de la independencia de Cataluña Puigdemont. Puigdemont. Declaraciones estas en lo que respecta al bloque soberanista, pero ¿qué dicen Mariluz quienes están en contra de la independencia? ¿Qué reacciones has podido recoger entre los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña? Desde el Partido Socialista Catalán, su líder, Miquel Izzeta, se ha manifestado y ha confirmado que estaría a favor de ese artículo 155, que sería, digamos, la hoja de ruta del Gobierno Central de Madrid para asumir parte o la totalidad de la autonomía de Cataluña y llevar en un futuro posterior a elecciones regionales. Mientras que desde el partido de centro derecha y liberal Ciudadanos se deja claro y se sigue insistiendo en que quieren elecciones cuanto antes y que no quieren más rodeos. Muchas gracias, Mariluz. Seguimos pendientes de cómo avanza la situación allí en Cataluña. Gracias. Un saludo.